Estamos hablando. Vamos a otro lugar. Por favor. No te he visto en años. Creo que nunca te había visto. Ven conmigo. Solo un momento. Podremos ir. Ir al solario. ¿Qué? Tiene que ser en el solario. Y tú debes traer una botella de champaña. Y poner las copas en los bolsillos traseros de tu chaqueta. Creo que no hay bolsillos traseros.